¡Sniperes en posición! ¡Sniperes en posición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! A ver cómo detenía esa méndiga bomba Bueno es de pasilla de torno no? ¡Ay qué pedo! ¡Oh no se esmóton! ¡Ruví la bomba! ¡A la bitch! ¡Es una trampa! ¡Aguanta negro! ¡Mierda! No veo ni madres ¡Aaah! ¡A los niños locos! ¡Aaah! Tengo que correr a los pendejos, ¿no? ¡Eh! ¡No mames! A ver... Esta vergada a lo mejor me deja ver... ¡Apustada la cheta! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡No veo ni madres! ¡Ahí está! La cambio por esta... ¡Esta sí está pro! ¡Sí! ¡No! ¡No! Digo que si le doy. Uy. Una granada. Yo le sigo al Goz. Goz es mi mentor. Hola wey. Nos está ese cabrón. Ok. Ay verde wey. Si todos se parecen. No seas un amor. Es un poquito diferente. Obviamente. El lugar. A la madre. No se pela eh. Ay no seas cabrón. A la neta. Los pinches granadas bien no peca. Son como los pinches hongos de Timur. Donde caigas. Te van a morir. Ah pues si. Toma. A la neta. Nuestro vehículos. Mejorizados. No hemos tenido un cárcel. No nos hemos visto. No hemos encontrado. No hemos visto. Y no hay nadie. No se ha abandonado la casa. Estos truckes. Poder haber sido decoy. Pelo. Vale culo Dice bridge donde entrar Ah pues aquí ¿Por qué haces? Lo mismo ¡Aguanta! ¡Let's go, let's go! Bueno, que no hay arma... No tiene nada de munición. ¡Ah! No seas cabrón, ¿qué pedo? Me digo bien, bien pinches Rambo ese güey. Mira, pinche cuartel jugando League of Legends, pinches culados. Ah, es que ya vi, ese güey está detrás de mí. Eh, pinches... pinches loleros. ¡Ah! A ver... ¡Ups! ¿A quién disparó? ¡Oh! No mames, es típico loleros. No mames, qué pepones. ¡Te voy a dar! Hombre, se ve que... Se ve que... Se ve que... El rapidín para Lolo sigue jugando. ¡No manches! ¡Mames, esos vatos! La muñecas es que... El bananero. Oye, pues cuál hay que hackear... ...para pasarnos todos los skins. A ver... ¿Cuál es para hackear para las skins? No, se les faltan. Por eso... Por eso... Bien. Otra para el negro. ¡Oye, güey! Pindijo, no me ha venido un putazo sin preguntarme. ¡Ya, güey! ¡Les retéjame mi minikas este... ¡Vale, puto! I got your backroach... Ok. Otra bomba. Atravésado. Copiado, basement clear. All clear. Squad, agrupamos a mí. Cierro, fotografías. Cierro. Shepard, esto es Ghost. No sign of Makarov. Repito, no sign of Makarov. Capitán Price, any luck in Afghanistan? Plenty. At least fifty high guns here, but no sign of Makarov. Profesor Intel was off. We did, we did Makarov. We did, we did, we did, we did the matter. Television, designation, petition, eh? Pitching, let's start in open. Have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run. That's the idea. I'm bringing up an Extraction Force ETA, five minutes. Get that intel. Shepard out. Roach, get on Makarov's computer and start the transfer. Oh, there's the skills. A huevo. I'm on my way. Task Force, this is Price. Four of Makarov's men just arrived at the bone yard. So, cover me. I'm going to slot that guy over there and use his radio to tap into their comms. Ghost, we're going silent for a few minutes. I'll lock up there in Russia. 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 I'll lock up there. 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 Ready to engage. Sniper 1 to strike team. Be advised, we've got enemy helos approaching from the north west and south east. Enemy choppers in 15 seconds. Roger that. 15 seconds. I don't like this because it looks like it's coming. How's it going? I've been leaving a lot of really bad. I think they got injured. I guess the 두f is coming. I think they got injured. I know they're going to get injured. I can't see that. I can't see that. I'll try to get injured. Okay, theyان. No? All right. I can't see. Hey! Bueno, ya. ¿El Ración OP? Esta pinche arma está chida, eh. ¡A la madre! La mima. ¿Dónde crees que vas? ¿De quién no entrarán, negros? Me falta poquito, eh. ¿Por qué entran así? ¿Están tontos o qué? ¡A la madre! ¡Pinche con ese está bien pro! ¡Ah! Me voy a bajar. ¿Está bien, sí? ¡Está bien! ¡Ah! ¿Está bien, sí? ¿Recargó? Ahí está ¿Quién queda ganada? ¡Gracias! 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 ¡Oh, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Otra granada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es por aquí! ¡RFinan! ¡RBGT se mueve para el Mediterráneo! ¡Decencio muy rápido! ¡Decencio muy rápido! Perde güey Perde güey Vuelve Dejame Chicos Esta es Shepard's, casi en la LZ, ¿Cuál es tu estatus? Termina en la calle징 ovalada. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tendencia creerlos! ¡Vuelve! Veo para el Detroit Este es Shepard, estamos casi en el LZ, ¿cuál es tu estatus? Este es Shepard, estamos casi en el LZ, ¿cuál es tu estatus? Estamos en el LZ, vamos a salir de aquí. Pues de la mierda, no dejan salir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ay, no mames. No mames, se puso bien cabrón. ¡No mames! El Juzás me protegerá, es mi mentor. ¡Hijo de puta, no me dejes! Este cabrón me deja solo. ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás a la trap de R. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hemos logrado. Un poco más. Sí, por fin voy a llegar a mi casa a jugar LOL. Con las skins nuevas y todo. Aquí están los datos. ¡Ah! ¿Qué? Pero qué mierda. ¡¿Qué? ¡Solid! ¡Nos vemos! ¡Estoy en la caja! ¡Ah, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡No te confes en Shepard! ¡No te confes en Shepard! Y yo seguro que los hecha, los hecha mix Y el chelmes, digo este, jaja, que asoles, nomás Y así es como perdemos a nuestro queridisimus, hijos de puta. Aleta es un momento muy triste señores, muy, muy triste. Y así es el gobierno, así es el ejército. ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Ven por el que les damos billetes! No es así. Shepard está limpiando la casa. Estoy trabajando en mi camino de vuelta a ti. Shepard perdió a nos. Tienes que confiar a alguien para ser perdiado. Nunca lo hice. Mikolai, ven. ¿Tienes tu lugar? Sí, prensa. Pero no soy el único. No soy el único. Tienes a Shepard's men en un lado, Makaroos en el otro. Tendremos que los sacarlos, entonces. O dejar que los sacarlos. De alguna manera, te veré en el otro lado. ¡No! Shepard está intentando... Así que bueno, Game, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la que sigue, maldito joder.